Música Ahí están las estadísticas de este primer tiempo Pausa y seguimos tranrochando con el mundial asiático En TVN ¿A quién no le gusta aprovechar una oferta increíble? Escucha esta Telefónica del Sur te ofrece Telefonía Millenium Más servicios No se cobran por separado Nuevos equipos Los más avanzados Y los planes mensuales más convenientes Nadie te ofrece algo mejor Cámbiate aprovechando este pacto emocional Que incluye la línea, instalación, primer mes sin cargo fijo Y 20.000 pesos en llamadas Y además esta útil agenda electrónica Cámbiate hoy a la Telefonía Millenium Telefónica del Sur Siempre más cerca Entre a los cinco días de la casa En Ripley Descubra la más amplia variedad de productos De los cinco continentes Para renovar su casa Pague menos Mucho menos Y lleve más Más calidad Y aproveche el mejor crédito Cinco días de la casa En Ripley Solo por cinco días No se pierda el especial Alfombras Cuarenta y ocho años antes Volvamos a vivir Sergio Livingston Campeón con Universidad Católica Enfrenta a Colo Colo Después Aquellos triunfos fulminantes de Martín Vargas Nadie lo paraba A ellos tampoco El cometa Halley Brilló en la oscura noche del mundo Y en la cancha El glorioso equipo del Real Madrid Con Zamorano Butragueño y Mitchell Enfrentando a la UD Style Vargas y Musri Es tiempo de recordar Había una vez Con Fernando Solabarrieta Este sábado 15.30 horas En TVN ¿A quién no le gusta aprovechar Una oferta increíble? Escucha esta Telefónica del Sur Te ofrece Telefonía Millenium Más servicios No se cobran por separado Nuevos equipos Los más avanzados Y los planes mensuales Más convenientes Nadie te ofrece algo mejor Cámbiate aprovechando Este pacto emocional Que incluye la línea Instalación Primer mes sin cargo fijo Y 20.000 pesos en llamadas Y además Esta útil agenda electrónica Cámbiate hoy A la Telefonía Millenium Telefónica del Sur Siempre más cerca Estamos de vuelta En el mes del padre Easy tiene un home theater Que lo va a dejar sentado Por eso le regala además Un cómodo sillón berger Para que papá Esté más cómodo que nunca Y si tu papá gana Tú Podrás ganar una Playstation 2 Solo para ti Ven a Easy Y por cada 10.000 pesos de compra Exige tu cupón Para participar de este Espectacular sorteo Del mes del padre En Easy ¿A quién no le gusta aprovechar Una oferta increíble? Escucha esta Telefónica del Sur Te ofrece Telefonía Millenium Más servicios No se cobran por separado Nuevos equipos Los más avanzados Y los planes mensuales Más convenientes Nadie te ofrece algo mejor Cámbiate aprovechando Este pacto emocional Que incluye la línea Instalación Primer mes Sin cargo fijo Y 20.000 pesos En llamadas Y además Esta útil Agenda electrónica Cámbiate hoy A la Telefonía Millenium Telefónica del Sur Siempre más cerca Este domingo En Noche de Juegos Francisco Reyes Al fin de vuelta A la Televisión Paulina Ni Con carácter Se logra lo que se quiere Giancarlo Petacha Pasión para vivir y amar María Eugenia Larraín Tanta sensualidad Para ella sola Francisca Imodel Es Jessica Y Juan Falcón Y Signo La pareja más romántica Del Circo de las Montini Componse candidato A Sheba Ia Los deseos ocultos Y mucho más Invita Rafael Araneda Domingo 22 horas Si eres cliente de Smart Con PC Se llama al asterisco 886 Y podrás ganar Un super DVD Y un equipo de música A todo volumen Estamos de vuelta En Sohuipo Una de las islas Más legendarias Y tradicionales De Corea De la que más Un super DVD De la que más